20 segundos, 19, 18, 15 segundos, 15 segundos ¿Cuántos falta? 15 segundos No digas nada, no digas nada Mario 7, 6, 5 Vamos a matar, vamos a matar No los quiero ver jodidos Simplemente ya no los quiero Ni ver Gane más cuando perdimos De esa chirabia a mi sangre Que rollo plebada Aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar De que ando bien ronco Y voy a hacer todo Se va a tratar De que me van a llevar al doctor Aquí está Ya casi me la acabo Y no me quita wey Vamos a ir al zoológico plebada Vamos a llevar los sueñadores Aquí andamos en Guadalajara Ayer estaba grita y grita Ayer estaba grita y grita pues Esta madre me la compré en una caseta Y no se me ha quitado No sirvió Y pues Vamos a ir a los sueñadores al zoológico ¿Quieren ir al zoológico plebada? Sí ¿Cómo va pecho? Ahorita le vamos a lavar todo ahí Está bien pero el zoológico Está aquí en Guadalajara Yo nunca he ido la verdad Yo tampoco nunca he ido Pero dicen que está perro Que está pingüino ahí Hay rato Vamos a ver qué rollo Vengamelo a ver Plebada pues aquí llegamos al zoológico Vamos a llegar ahorita a desayunar también Porque no hemos desayunado Y pues aquí andan todos los plebones Un po' Willy ¿Cómo anda el viejo? ¿Ya quiere mirar todos los animales? ¿Eh? Sí Hierro pues vámonos al zoológico Fuca Plebada aquí venimos Aquí está el zoológico Para aquel lado ya Pero primeramente Vamos a desayunar Con todos los plebones aquí Corico dice que tiene mucha hambre ¿Tiene hambre Corico? Sí Pues aquí vamos a desayunar Las tortas ahogadas ¿Son de aquí va compadre Las tortas? Sí pues es algo regional de aquí La torta ahogada Hay que probarla Disfrutarla A ver qué tal Porque también hay de torta ahogada ¿Tú qué quieres Willy? Tacos Tacos Ahorita vamos a checar aquí pues Debe de haber tacos también Ya llegamos a desayunar Aquí el plebada El Chemo ya Está entrado el viejo ¿Qué Chemo? ¿Qué está comiendo? La salsa picosa que preguntaba Porque a usted le gusta mucho el chile ¿Qué amor? ¿Está con pecorico irá? La tortona ahogada El viejo ¿Está buena el plebada? No la he probado Ahorita la voy a probar Pero el juguito está buena Ya lo probaste El juguito sí Ya me hizo agua la boca Hierro Le bada por aquí vamos llegando El zoológico ¿Cómo andan los plebones? ¿Qué? ¿Cómo bañando? No, ¿cómo que bañando? Venimos a ver los animales Y a ver si hay juego mecánico Porque ahorita estábamos viendo allá Ahí está el zoológico ¿Qué? ¿Hay un juego? Ahí hay el plebada Juego mecánico también ¿Qué? Hierro, hierro Aquí vamos llegando Esto le vamos a grabar todo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Plebada por los plebones Quisieron entrar a la selva mágica Vamos a entrar a la selva mágica Venga, espérense No compran los tickets Espérense Allá lo venden Ah, sí Vámonos pues Vámonos pues Fuga Vámonos ¿Para la otra era el zoológico entonces? Arre pues Vamos a ver qué show Venga divertido un rato aquí Fuga, fuga Aquí tenemos la brazaleta Lo vamos a poner Plebona ¿Qué va? Pues aquí estamos en la selva mágica Los plebones no quisieron entrar al zoológico Quisieron entrar aquí a la selva mágica Andan bien emocionados por todos los juegos Los viejones ¿Cómo anda Valente? ¿Cómo anda? Así llega el millón ¿Tú un milizón? Bien ¿Te has subido todos los juegos? Sí Vámonos pues Ahorita lo vamos a grabar todo Le falta un minuto El viejón Lleva dos minutos Tiene que durar tres minutos colgado Ahí lo tiene mi compa Ahorita miré que llevaba dos No Y sale un peluche yo creo ¿Cuánto le falta? 30 segundos A ver viejo ¿Cuánto le falta? No pudo No pudo Mi paja se soltó Casi Casi Pero no Plebona Aquí va a intentar mamápeche Nomás Tres minutos A ver Una Ahí está Ya empezó el viejón Colgado mamápeche Tres minutos Treinta pesos Y gana Se llevó un premio De esto el viejón Después voy yo Después voy yo No torce la mano No torce la mano mamápeche Ya no puede Tienes que quedar quieto Quédate quieto mamápeche Anda balanceando La primera vez te balancea Cuando te vaya a caer Agárrate otra vez Agárrate 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 Mamápeche Agárrate Lleva Cuarenta Apenas Cuarenta segundos Agárrate Otra vez Bajo pecho Cuarenta y dos Ya no pudo Cuarenta y dos Jale ese rango Oye valente Agarre Espérate 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 Espérame Tierrita ¿Para qué? Tengo la mano mojada Agárrate Tierrita Yo quiero jugar a ese Ahorita vamos a jugar a ese También compa Willy Ahí valente Una Dos Tres Ahí está Así No te muevas No te muevas valente Cuando te vas a caer Ya te muevas Y te vuelvas a ganar Si no se va a caer Dale uno Ahí otra Ahí ya Si va a aguantar valente Los tres minutos No Quitamos la gorra A ver Quítale la gorra Hice el viejo ¿Cuánto llevo? Veintiun Treinta segundos Lleva bien poquito Valente todavía Es difícil Valente 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 A ver Cuarenta y cinco segundos Güey Cincuenta Cuenta Cincuenta ¿Cincuenta ya? Cincuenta No vale Tonta fuerte El viejo Está potente Casi toda la gente Un minuto Lleva ya No 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 Así 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 Ok 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 Como quiera Así o así Una Dos Tres No Rango Así 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 Duérmete Rango Duérmete Duérmete Es que va durando Yo también Ya no puedes Sí Sí Puede El viejo Es el rango El que nos va a quedar de pobre aquí El viejo Mira 13 años ¿Ya te dolieron o qué? ¿Ya te dolieron los brazos? No 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 Willy No Willy No le muevas Miren los huesitos No Tú Conciente Te rango No hagas el caso Vas a ganar Rango Vas a ganar Yo lo miro bien firme Este viejo La neta Lleva 50 segundos Loco Tiene que durar 3 minutos Para ganar un premio 3 minutos Para ganar un peluche De esos Mira ya un minuto Lleva un minuto Rango ya No te duelen los brazos ¿Te duelen? Si te duelen No le pregunten nada Güey Tiene que le contestes Que es un panchón Está concentrado Güey ¿Qué está ganando Le daño? Lo va a lograr Si lo va a lograr Va a ver que si Si Lo va a lograr ¿A los cuantos? A 3 el mediano Y a los 5 el grandote Ah 5 minutos el grandote Entonces si Uno de estos Si hace los 3 minutos No rango No te muevas No te muevas Tú concentrado El rango Mira Si va a durar el rango ¿Cuánto lleva? Casi 2 minutos Lleva para 2 minutos Tú puedes rango Tú puedes No se los pidas No se los pidas Tú concéntrate Cuando te doy la mano Tiene que agarrarte Cuando te doy la mano Tiene que agarrarte Vamos rango Tú puedes No te suelte No te suelte No te suelte No te suelte Mario No te suelte No te suelte 30 segundos 30 segundos No te suelte No digas nada No digas nada Mario No digas nada Mario No digas nada Mario 7 Tiene que agarrarte ¿Cuál va a durar el rango? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? Yo digo El caballito El caballito Jálese El hierro Felicidades compadre rango Tres minutos colgado No me dio no dolor Ni 20 Llévelo que compro un refre Sí, sí Vamos Plevada Aquí Espérense Plevada Espérense Espérense Le voy a poner algo Van a pegarle El que haga más puntos Lo vamos a anotar Y el que le haga más puntos Le voy a dar 200 pesos ¿Está bien? Última Arre pues Jálese ¿Quién va a tirar primero? Una, segunda Tercera Jálese puede El Jan Agarra vial loco Jálate Jan Sexto yo ¿Eh? Sexto yo Cero No lo pueden ¿Quién sigue? Vale, vale Vale, vale Vale, vale El Cori va a ganar Está bien grandote No suben al rango No vale, no vale No vale Espérale, espérale Un putazo, un putazo Un putazo Un chiquazo A ver cuenta que le peguen Con un periodo de como jados ¿Y lo chupillo? A ver Cori A ver Cori Mala, mala El Corico sí A ver te voy a dar los 200 Aguanta 60 El Corico, mira Con esto no le peguen Dale 200 pesos al Corico No le ha llegado Los plebes para arriba Los demás Corico, 200 pesos Para ti Cierro Vámonos Dale plebes Dale Comper rango Ok, aquí te la sé Un rato De los verdes Porca Vámonos Aquí nos vamos a subir Al barco Pasada lanza Ahorita No se despeguen Para que su coache Vamos, vamos Dime plebes Ahorita Ahorita me vamos a subir Allí ¿Qué corico? ¿Tienes miedo? No No Tuba un pecho No ¿Qué es Willy? ¿Por qué no pare? De subiste a la otra Te subiste a la otra Da más miedo Vamos a pegar Esta mía Vamos a pegar Ahorita Ponga su máquina El marcón Plebes Le va a ir Plebes Le va a aguachen en el pleno que se han subido, desde el primer juego se repintieron, ya no se han subido ninguno ¿Verdad Curico? ¿Tú no tienes miedo güey? ¿Seguro? No, pues ya me subió el otro día ¿A cuál? Ah, pues allá en la presa Pero esto está más grande güey, está más recio Sí, pero pues es la misma, todo no va a ir así Pues sí, vamos a ver qué rollo el rato Los plebones dicen que van a hacer fila para subirse en ese plebaire En ese chiquito A ver si no se vomitan güey de los perros que está ¡Hey! ¡Súbese pues! Allá está el rango, miren, ahorita va a subir el viejón Y el llanto Y nosotros nos vamos a subir en este, Curico En este grandote Esa madre güey ¿Qué pasó? Una andadera, mami, ¿qué es esa madre? Sí, va Una carriola Dale plebones, dale plebones Compá Willy, ¿no te da miedo? ¿Te mamápecho? ¿Te mamápecho, no te da miedo? Arre pues, fuga Vamos a subirnos al barcón este Fierro, fierro Yo no voy a ponerle a mí Yo ahí Cori en la punta Oye, en la punta, quieren subir a estos viejones ¿Sí, Curi? Arre pues Y los plebones ya se van a subir ¿Y con nosotros no? Si quieres, arre pues, vámonos Pues sí, para que graben pues Súbase Fuga, fuga, fuga Vente, vente ¿Dónde? Aquí en el suelo, ahí en el suelo, déjala Vente Willy Acá, acá Willy, acá No, el ahí para chupar A ver Vamos Aquí, aquí El valiente Aquí, vente Vente Willy Aquí arriba Amigo Bueno, aquí ya se subieron ¿Qué? ¿Tienen miedo? Los chiquilines de fuera ¿Tienen miedo, Pecho? Ahí andan El valentón Listo para el moño Listo para el moño Listo para el moño Listo para el moño, cierro Dale pues, fuga Vamos a ver cómo nos va Willy Va a venir agarrar el viejón Willy, grido Voy a echar Willy ¿Cómo estás agarrado? ¿Cómo estás agarrado, grido? ¿Cómo estás agarrado, grido? ¿Cómo estás agarrado, grido? Eh, vente Willy Aquí te cuido yo Vámonos pues, cierro, cierro Empezamos, plaga Empezamos A ver también con agarradita Vamos a ver Vamos a dar la vuelta ¿Qué valiente? Yo voy a decir que el perro en la panza Va con la vaca Willy ¿Tienes miedo? Allá está la plaga Vamos a ver pues El chemio El chemio ya anda en otro fuego Todo miedo subirse en este plaga Todo miedo el chemio El yan y el rango A ver, a ver, ¿qué le sientes? A ver, cuándo va a quédense la mano A ver, a ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es que la panza! ¡Hola! ¡Gana de mierda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gato! ¡Está te rompió la baloneta! ¡Gato! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡La mano, la mano! ¡Pelete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo vomitar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos pues! ¡Por mientras! ¡Súbase! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a subir acá al barco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya te mareaste! mire mamá peche se subieron para acá, a chiquitos a ver si le da miedo plegones si me va a pecho que le da miedo, que le da bien tíralo, tíralo, tíralo te mareaste más a pecho ya el Willy, el Willy le gustó eso que chacaleado no es el gobierno la miedo esta madre no porque no te subiste aquella vez por qué ahí está ya terminaron los plegones acá yo creo ¿qué curico? ¿cómo estuvo el boludo ese? que no fuéramos subidos y un valente mejor ¿a qué va? cierro gato madre Willy va a ser para arriba mapecho maletón chopatoni déjenme lo viejo y va a salir volando traigo el celular del poncho tengo que agarrarlo macizo al lado ahí vienen los huevos ahí vienen los huevos llegamos eh mapecho agárrate bien wey agárrate mapecho agárrate mapecho vamos a salir volando recalculación ok marica va a estar vanteán voy a ir a la cd ¡Suscríbete! 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 para que no le de miedo el viejón es Willy a darle una curita ahorita se me de marano el otro jugador vete, vete valente tiene miedo toma las piernas la pierna y la mano no se va a dar la vuelta hasta que se lo ponga bien hoy póngale bien el cubrebocas el grillón todo el tiempo aternos el cubrebocas por qué no podemos agarrar esto hoy valente ahorita ahorita nos vamos a acusar de aquí de las piernas con esto ¿Tienes miedo? si ahorita te va a pasar miedo ahí está págetelo púntalo machín si te vienes agarrado Willy si si te vienes agarrado el viejón ven la plebada como anda de atrás como anda ¿tienes miedo o qué? ¿tienes miedo o qué? cero miedo plebada que le pisen la chanclona no aqui iba a empezar a plebar el juegón Willy dice que tiene miedo el viejo Willy sin miedo el éxito pa no 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 arriba 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 una mano buena no no me acabo No, no, no. Gato, gato. Gato, gato. Gato, gato. Gato, gato. Gato, gato, gato. Gato, gato, gato. Gato, gato, gato. Lo que no se sabe. Lo que no se sabe. Lo que no se sabe. Papá, che mio, güey. Dolete, ¿cómo vienes viejo? Bien, pero. Cheo viene llorando, güey. Cheo viene llorando. Viene llorando con las patas del Checo, güey. Cheo, mi hijo. Gato, gato. Gato, 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 gato. Gato, 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 gato. No, está bien. Pecho, te fuego, güey. No, perro, de la neta. No, 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 no. Gato, gato. Gato, gato, gato. Ya, Gato, gato. Ya, Gato, gato. Gato, 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 gato. Willy, Willy. Ya acabó, güey. Ya acabó. Ya acabó. No, ya acabó, ya acabó. Ya acabó, crey. Cheo viene llorando, güey. Vámonos. Cheo viene llorando, güey. Está tan blanco, güey. Está tan blanco, güey. Está tan blanco, güey. No pasa nada, chapa. Ya pasa nada, chapa. No pasa nada. A tu, guay, mira. Valentiano. Es buen chivito, está llorando. Jajajajaja. Se me agarra, se paró. Mira, checate para allá. Se acabó. Se acabó Ya acabó Allá está el Jani Allá está el Jani Y quién más se quedó, Mario Porque no le quisieron subir los viejones Pues ya acabó El chino tenía mucha mudada Opa Willy ¿Qué? ¿Se paniquearon o qué? El chino tenía un machín El chino venía de rato con los pies ¿Quieres tomar algo? Vamos a comprar agua, pues Vamos a comprar agua, plebada Plebada, pues aquí salimos de la selva mágica Con una buena botanona La neta iba a salir medio mareado Con el último juego, la neta Pregúntale, Willy se salió mareado Willy, salí tu mareado Machín, fierre plebada Pregúntale, viejo Plebada, pues este fue todo el video por hoy Yo creo que Silo no tengo que andar de ronco en el video Más o menos, no te entiendes nada Se divirtieron, plebada La neta, se divirtieron Sí, la neta, sí Es todo Me alegra, majo pecho, ¿sabes majo pecho? ¿Por qué te escondes? Me alegra que se diviertan Y pues aquí andamos siempre más Muchas gracias por todo el apoyo Y no olviden suscribirse Activa la campanita y todo Tengo que ir a la campanita y todo el fin Cilco ¡Cilco! 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 Gracias.